Un lamentable hecho de violencia se acaba de presentar hace pocos minutos en el partido entre Tolima y Millonarios. Daniel Cataño, volante 10 del equipo azul, fue agredido por la espalda por un hincha del Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro. Posterior a esto, Cataño lo persiguió y también lo agredió. Wilma Roldán decidió expulsar al jugador de Millonarios. Recordemos que Cataño es muy poco querido por el hincha del Deportes Tolima por el penal errado en las finales ante el Atlético Nacional. ¿Qué opinan ustedes de esta terrible situación que se presentó en el Estadio del Deportes Tolima? Dejen su opinión en los comentarios.